Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias por estar hoy aquí. Hoy hemos convocado esta rueda de prensa para explicar un poco el objeto de la reunión que teníamos convocada ayer y en primer lugar, y ante todas las cosas, para pedir disculpas a los ciudadanos de Valladolid por el desgraciado incidente, vamos a llamarlo así, de estas últimas 24 horas. Ayer habíamos convocado en esta Consejería de Cultura una reunión ante la Consejería de Cultura, la Vicepresidencia y los representantes del Ayuntamiento de Valladolid. Hay que decir, en honor a la verdad y sobre todo para respetar la profesionalidad de las personas que trabajan en esta consejería, que, naturalmente, esta reunión estaba convocada de acuerdo a los protocolos habituales. La jefa de gabinete de esta consejería la semana pasada había fijado participantes, intervenciones, protocolo con la prensa, como es habitual en las reuniones de la consejería, como es habitual en los profesionales de esta consejería. Por tanto, tiene que quedar claro que el Ayuntamiento de Valladolid, desde la semana pasada, conoce, conocía perfectamente quiénes integraban esta reunión, cómo se iba a desarrollar esta reunión, de qué temas se iba a tratar esta reunión y cómo nos íbamos a relacionar con la prensa antes y después de esta reunión. Esto lo sabe el Ayuntamiento, insisto, desde la semana pasada. Tan es así que este mismo lunes, a la conferencia de alcaldes, presidentes de la Diputación, el propio alcalde de Valladolid se lo confirmó al consejero de Cultura, también lo ha confirmado el propio alcalde de Valladolid en sus declaraciones de ayer. Por tanto, nadie se autoinvitó a una reunión. Organizamos una reunión sobre las políticas culturales de la Junta en Valladolid y con la presencia del vicepresidente, porque para nosotros, para el Gobierno, para el presidente de la Junta, para el vicepresidente, para el conjunto del Gobierno, las políticas culturales son políticas esenciales. Son políticas esenciales para el desarrollo de nuevas actividades, para fijar población, son políticas esenciales como marca de la actividad de la Junta de Castilla y León. De ahí, la presencia del vicepresidente. El vicepresidente ha participado en reuniones con los consejeros de Industria, con los consejeros de Sanidad, con el consejero de Cultura y con otros muchos consejeros. Nunca, nadie, jamás se ha sorprendido de la presencia del vicepresidente, que es un miembro del Gobierno, que además es el portavoz del Gobierno. Nunca, nadie, jamás se ha levantado y se ha ido. Cuando se solicita un incremento de la financiación y una mayor presencia de la Junta de Castilla y León de forma reiterada a través de los medios de comunicación, parece bastante obvio y parece bastante evidente que si se convoca a una reunión con estas características, lo normal es que las personas que han solicitado esa ayuda, que el Ayuntamiento de Valladolid que ha solicitado esa ayuda, acuda a la reunión y se felicita y agradezca a la Junta, que eleve la representación en una política que para el Ayuntamiento y para los ciudadanos de Valladolid es esencial. Esta Junta y este Gobierno no se mueve ni por amenazas, ni por desplantes, ni por ningún otro tipo de actitud. Nosotros no nos va a alterar ni el ritmo, ni las decisiones, ni las inversiones, ni los desplantes, ni las amenazas, ni ningún otro tipo de actitud por extemporánea que sea. Porque nosotros estamos fijados en el interés de los ciudadanos y nuestra política está decidida en el interés de los ciudadanos. Nuestra política no responde a las actitudes de los otros, ni a la desesperación de otros actores políticos. Nuestra política responde a nuestro programa, a nuestra manera de entender la política cultural. Así ha sido, así es y así va a seguir siendo. En esa reunión, el interés de la reunión era, entre otras cosas, confirmarle también al Ayuntamiento de Valladolid nuestra intención de igualar la aportación a la Seminci, que se había hecho el año anterior. Se habían aportado 194.000 euros, se había producido un recorte de 50.000 euros este año en un consejo del 26 de mayo, antes de que nosotros llegáramos a la Junta de Castilla y León. Entendíamos que este recorte era un recorte no justificado y, por tanto, nuestra primera intención era y es, y así lo anunciamos hoy, volver a igualar la financiación, al máximo de financiación que ha tenido el Ayuntamiento, a los 194.000 euros. Cosa que hoy nos hubiera gustado poder anunciar aquí con la presencia de la concejala de Cultura, a quien, por cierto, quiero agradecer su excelente educación, sus buenas maneras, su colaboración con esta consejería y su intención, siempre bien intencionada, de aplaclar los fuegos de algunos. Por tanto, lo primero que queremos anunciar es la Consejería de Cultura, el Gobierno de Castilla y León, va a volver a financiar la Seminci con 198.000 euros, con los 50.000 euros que nos faltaban de esta aportación este año y nuestra intención también era y sigue siendo colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid en eventos que nosotros consideramos de interés regional y algunos de interés nacional. El centenario del nacimiento de Miguel de Libes es, naturalmente, un evento de interés no solo autonómico, sino de interés nacional. Es uno de nuestros grandes escritores, una de las grandes glorias de la literatura en castellano y, como no podía ser de otra manera, la Junta de Castilla y León quiere colaborar a engrandecer y ennoblecer ese centenario. Para lo cual, nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento de Valladolid si así lo cree necesario, así como en otras actividades culturales que luego relatarán más detalladamente nuestro consejero de Cultura. Para todo ello, nosotros vamos a convocar, a partir de la semana que viene, a la concejala de Cultura, Ana Redondo, a una reunión aquí, una reunión a la que acudiré yo mismo y acudirá el consejero de Cultura para establecer líneas de ayuda, líneas de actuación y proyectos de futuro de política cultural conjunta entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Valladolid. Naturalmente, la concejala puede venir acompañada de quien quiera, del equipo técnico que ella considere necesario o de las personas que considere necesarias. Pero nuestra actuación política y nuestra actuación en política cultural y en ninguna otra política nunca se va a ver alterada por desplantes de ningún tipo. Los ciudadanos de Valladolid y los ciudadanos de la comunidad tienen que estar bien tranquilos de que nunca, nunca, las instituciones verán alterado su funcionamiento por disputas, filias o fobias personales. No es nuestro estilo, no es lo que hemos venido a hacer nosotros a la política y nuestro interés es hacer de la política cultural de la Junta de Castilla y León una de las marcas, una de las señas de identidad de esta comunidad, uno de sus principales polos de atracción económica y conseguir que la ciudad de Valladolid, como el resto de las capitales de nuestra comunidad, puedan disfrutar de una programación cultural de excelencia. En eso estamos, en eso estábamos y en eso vamos a seguir. Por lo demás, yo creo que no me queda nada más que añadir desde el punto de vista personal que agradecer nuevamente al Ayuntamiento de Valladolid, a su concejala de Cultura, su buena disposición e invitarla a participar en esta reunión, que se fijará de acuerdo a la agenda del consejero de Cultura y a la nuestra, y tranquilizar a todos los ciudadanos de Valladolid informándoles que de ninguna manera, nunca, se van a ver perjudicados por disputas que nada tienen que ver con la política cultural. Gracias, vicepresidente. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y en primer lugar, quiero agradecer la asistencia a esta rueda de prensa, una rueda de prensa que se debería haber dado ayer, porque teníamos muchas ganas de anunciar lo que acaba de decir el vicepresidente, una reunión con la alcaldía que se había demorado un poco en el tiempo. En primer lugar, yo fui el que llamé al alcalde en agosto, él estaba de vacaciones, luego yo también estuve unos días fuera, no pudimos concretar la fecha exacta de esa reunión. Hubo una convocatoria de reunión institucional de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación, que fue el lunes, y acto seguido, el mismo martes que era ayer, pues esta es la primera reunión de alcaldía de un alcalde de una de las capitales de provincia de esta comunidad, la de mayor tamaño, la más importante, y fue la primera reunión que yo había concertado. Hacía tiempo que ya habíamos coincidido en algunos sitios y yo la verdad que tenía ganas de tenerla, y sabía que ellos también la querían tener, y en primer lugar por una cuestión, porque habíamos detectado al llegar a la Junta que efectivamente, como ha comentado el vicepresidente, había una subvención que tenía la Seminci el año pasado de 194.000 euros, se había reducido este año, sin saber realmente por qué, a 144.000, y dijimos, oye, pues me parece que es de justicia un evento de las características de la Seminci, el que lo apoyemos y el que restituyamos. Evidentemente, uno llega a la consejería, tienes un presupuesto en un tanto por ciento alto ejecutado, estamos todavía sin presupuestos, pero decimos, bueno, dentro de las posibilidades que tenemos vamos a ver si somos capaces de restituir esta cantidad. Y yo, de hecho, tuvimos una reunión con el, porque ahora comentaré una serie de reuniones que hemos mantenido a lo largo de estos dos meses, con el director de la Seminci, para hablar de temas más técnicos, de temas de cómo se iba a desarrollar la Seminci, cómo iba a ser la inauguración, qué cosas se iban a hacer, y él me dijo, bueno, pues aumentaréis, y dije, mire, mira, Javier, digo, mira, sabes que hay una reunión institucional pendiente con el alcalde, y no te voy a decir a ti si vamos a subir o no, espera, por favor, por respeto, que yo se lo comunicaré al alcalde directamente. La verdad es que a mí, yo lo decía ayer en directo, además, en radio, que me estaban entrevistando, y había salido esta noticia ayer por la mañana, que nos sorprendió bastante, porque, como ha comentado el vicepresidente, es una reunión que ya estaba cerrada la semana pasada, que había fecha, horario, participantes, el lunes envió por la tarde ya la convocatoria a prensa, habían hablado los gabinetes de prensa, se sabía comparecencias, pero bueno, no sé, son cosas a veces que pasan en el proceloso mundo de la política, y nada, yo le dije, bueno, sobre todo lo que me da es pena, tenía ganas de hacer esa reunión, tenía ganas de anunciar esto, me da pena, y sobre todo, pues, pienso que los ciudadanos no estarán, me imagino que los más contentos, con este tipo de actuaciones. Dicho lo cual, yo creo que a esta Consejería de Cultura, yo la verdad es que no me siento como un muñeco de José Luis Moreno, porque, bueno, con esto de las tutelas y estas cosas, todavía no me siento aquí en un ejercicio de ventriloquía, no sé nada de eso, pero, bueno, pues, la verdad es que hemos mantenido, o sea, en dos meses, en dos meses hay que tener en cuenta que yo tengo mi posesión el día 17 de julio, el equipo de directores generales hace prácticamente un mes, un poquito más, y hemos mantenido una serie de reuniones, que además son del ámbito municipal, como es, ha sido con la Casa de la India, con el director de la Casa de la India y el embajador de la India, nos han pedido una serie de colaboraciones, que la hostil haga una gira por la India, que apoyemos el Festival Internacional de Literatura de Kerala, el fondo Tagore, que está depositado en la biblioteca, que también a ver si lo podemos organizar o organizar con ellos, ponerlo en valor, el centenario del IBEX, yo he asistido tanto a una reunión extraordinaria que hubo para nombrar al nuevo director, estuve con Ana Redondo, he asistido también a la primera reunión de la Comisión Interadministrativa, hemos hablado de que efectivamente tenemos que colaborar para poner en marcha este centenario, ver las colaboraciones, ver qué va a pasar con la Casa Museo del IBEX, que estamos en ello, hemos tenido reuniones también con el director de la Feria de Valladolid, nos ha expuesto diferentes proyectos, hemos hablado de Intur, hemos hablado de Fitur, de alguna novedad también en relación con la Feria, el director general de Políticas Culturales apoyó la candidatura de Valladolid como ciudad creativa de la UNESCO en el ámbito del cine, estuvimos dando nuestro apoyo, el propio concejal de Urbanismo se reunió con el director general de Patrimonio para abordar la cuestión del plan general de Urbanismo, dar el visto bueno desde la Comisión Regional de Patrimonio, en fin, yo creo que no nos hemos quedado, me parece a mí, quietos en este sentido. Yo el lunes bromeaba en la antesala de la reunión con los alcaldes y presidentes de Diputación, con el propio alcalde de Valladolid, y le dije, bueno, alcalde, espero que te he leído en una reunión lo de miel y hiel, en una reunión, no, perdón, en una entrevista que habías dado, lo de miel y hiel, digo, espero que no me apliques ira y fuego, como en Gladiator, y no, se reía y dice, no, pero no, tranquilo, o sea, creo que tenemos una buena relación al margen de todos estos fuegos de artificio, creo que hay una buena relación entre el ayuntamiento, entre la Consejería de Cultura, entre el ámbito de la cultura con la concejalía, con Ana Redondo, de la que yo tengo muy buena relación en mi anterior etapa como director de la Fundación Miguel de Libes, creo que además tenemos muchísima sintonía en muchísimos aspectos y en muchísimos proyectos que tenemos que abordar, uno de ellos, por supuesto, como hemos hablado tantísimas veces, no en el ámbito oficial, sino en distintos encuentros que hemos tenido, que ha sido precisamente el de la Seminci. A mí me han preguntado muchísimas veces qué va a pasar con la Seminci, yo siempre he dicho, nuestra idea como una verdadera marca, no solamente de Valladolid, sino de la comunidad, es apoyar la Seminci, porque me parece que es un festival que tiene que estar en primera línea de la política cultural de esta consejería. En fin, yo solamente transmitir desde la consejería nuestra disposición, nuestra predisposición, a volver a reunirnos con ello. Ayer invitamos a que esta rueda de prensa la diésemos entre todos, al margen de lo que pase. Queríamos que también estuviese presente el ayuntamiento, pero bueno, no ha podido ser. Desde aquí, siempre, aquellos que me conocen, saben, en el ámbito de la consejería, siempre es un talento totalmente conciliador, de mano tendida, de colaboración, de estar a disposición de la otra persona, de escucharle, y entre todos aportar soluciones a las políticas que queremos implementar. Y ahora, pues como no puede ser de otra manera, pues va a seguir siendo igual. Esperemos que esto, pues nada, se quede como un capítulo anecdótico, dentro de lo que es la agitada y ajetreada a veces vida política. Y nada, pues borrón con cuenta nueva y a trabajar por los ciudadanos de Valladolid y por los ciudadanos de Castilla y León. Nada más.